El 2019 empezó con un brote inusual de antivirus que hasta el momento lleva 12 muertos en el país y una localidad de Puyena aislada. ¿Qué pasa si la provincia de Chubut es la más afectada? Leé también Antivirus para la sociedad de infectología es un brote inusual sin embargo, desde Convienestar conversamos con Bárbara Broese, jefa de epidemiología del Hospital Central de San Isidro MN 130.018, para saber cómo se preparan las instituciones públicas ante la posible aparición de casos de antivirus. Lo primero que hay que aclarar es que todos los años en la provincia de Buenos Aires se registran entre 20 y 25 casos con lo que, los protocolos están aceitados y son los que se utilizan para todas las enfermedades altamente contagiosas, tranquilizó la profesional. El primer paso... Es repasar con el personal los síntomas, el procedimiento y toda la información vinculada a la enfermedad para que sepan reconocer los casos que llegan a la guardia, detalló Broese y añadió que se recuerdan también las medidas a tomar para los trabajadores de la salud. Resultada por los indicadores que determinan que un caso sea sospechoso, indicó que se buscan pacientes con un síndrome febril inespecífico es decir, fiebre por encima de los trigésimo octavo con cefalea, dolores musculares, articulares y cansancio pero sin afectación de vías aéreas superiores asociado a un nexo epidemiológico. Esto último significa que se indaga si durante las últimas cuatro semanas la persona realizó tareas en áreas rurales, se fue de vacaciones a una zona de transmisión, o de campamento. O tuvo contacto estrecho con un paciente confirmado de antivirus, una vez que identificamos un posible caso de antivirus colocamos al paciente en aislamiento, para prevenir el contagio, continuó la epidemióloga. En este sentido, se lo deja en observación hasta confirmar o desestimar el diagnóstico. Si el paciente no presenta más síntomas, se le da el alta cuando la fiebre baja y mejora su estado general, dentro de los 5 a 7 días de internación, en caso de que, entre los 2 a 4 días posteriores al aislamiento, la persona presente insuficiencia respiratoria grave asociada a hipotensión, se lo traslada al área de terapia intensiva para realizar el tratamiento de sostén correspondiente. Asimismo, el diagnóstico se confirma con un análisis de sangre.